¡Gracias! No imaginé, has sido tú toda mi vida, casualidad divina El día que te encontré, quise volver, me ilusioné, no descuidé pedir tu nombre Y es que este amor no esconde lo que tiene que decir Y es que este amor no esconde lo que tiene que decir Yo te voy a amar como jamás pensé Y yo te seguiré por toda la vida Porque no hay nadie más que mejor lo pueda hacer Pues eres el amor que yo jamás, jamás pensé Primera vez, un ajedrez, yo cuido cada movimiento Esperando el momento y entonces conquistar Puede estar bien, puede estar mal, no lo sabré si no lo intento Pero hay algo aquí dentro que me dice que sí Y es que hay algo aquí dentro que me dice que sí Yo te voy a amar como jamás pensé Y yo te seguiré por toda la vida Porque no hay nadie más que mejor lo pueda hacer Pues eres el amor que yo jamás, jamás pensé Tú eres mi amor, el que jamás, jamás pensé Eres todo lo que soñé Tienes todo lo que esperé Me gusta que me mires así Yo quiero que me digas que sí Has salvado mi soledad Ahora vivo con claridad Entonces hoy te confesaré Que eres tú quien jamás, jamás pensé Eres todo lo que soñé Tienes todo lo que esperé Me gusta que me mires así Toda la vida Porque no hay nadie más Que mejor lo pueda hacer Pues eres el amor que yo jamás, jamás pensé Y por eso te doché Y por eso te�� spacecraft Me gusta que más Se te insorben Me gusta que más Gracias.